Hablamos en clases del flujo de energía en los ecosistemas. Hemos visto cómo se mueve la energía a medida que va pasando desde el sol como fuente principal de energía por cada uno de los niveles tróficos. Vamos a ver ahora con qué eficiencia ocurren esos traspasos de energía. Para hablar de eso hay que definir qué son las eficiencias. Luego, Bégon define las eficiencias como las proporciones de producción que fluyen a lo largo de las distintas vías energéticas que dependen de las eficiencias de transferencia con las que la energía se utiliza y pasa de un nivel al siguiente. En este sentido podemos hacer una distinción entre tres tipos de eficiencias distintas. La eficiencia de consumo, la de asimilación y la de producción. ¿Qué es y de qué depende cada una de estas eficiencias? La eficiencia de consumo es la relación entre lo que ingiere un nivel y lo que estaba disponible para ese nivel antes de que lo ingiriese. ¿De qué va a depender? De la disponibilidad o de la accesibilidad del recurso y de las especializaciones que tenga el consumidor. Entonces, si tenemos un animal que no tiene gran cantidad de recursos disponibles, claramente su eficiencia de consumo va a ser menor que la eficiencia de consumo que pueda tener un animal que tenga recursos de sobra para poder consumirlo. Por otro lado, cuando hablamos de las especializaciones del consumidor, acá las mayores eficiencias se dan en los ecosistemas acuáticos porque todos los componentes del zooplankton tienen eficiencias de consumo que son altísimas. Se consume prácticamente todo el fitoplancton que se produce. Pasamos a lo siguiente que es la eficiencia de asimilación. La eficiencia de asimilación significa cuánto queda de lo que como, o sea, de lo que se ingirió efectivamente. ¿De qué depende? Bueno, de la relación entre lo que se asimila y lo que no se puede digerir, que va a ser eliminado con las peces, por supuesto, y de la naturaleza del material y la especialización también, igual que en el caso anterior. Entonces, en este sentido, si miramos distintos animales, tenemos arriba a la izquierda tres venados de las pampas, que son herbívoros, tenemos abajo a la izquierda un yaguareté, un predador tope, carnívoro, y a la derecha tenemos a unos hormigueros. Entonces, los herbívoros van a tener eficiencias de asimilación de entre el 20 y el 50%. Y acá tiene mucho que ver la naturaleza del material porque los herbívoros están consumiendo grandes cantidades de celulosa y lignina que constituyen el material vegetal y que son muy complejos, muy difíciles de asimilar. De hecho, bueno, la asimilación mejora gracias a las bacterias que viven en el tracto digestivo de los herbívoros, pero es bastante difícil de lograr la asimilación. Mientras que en el otro extremo tenemos a los carnívoros, que tienen eficiencias de asimilación altísimas, cercanas al 80%, y eso tiene que ver también con la naturaleza de la carne, que es mucho más fácil de asimilar que los vegetales. En el medio vamos a tener al oso hormiguero, en este caso, a los animales insectívoros, que tienen eficiencias de asimilación intermedias porque si bien están consumiendo animales, también esos animales suelen tener compuestos de quipina que son muy difíciles de digerir. Bien, pasamos ahora a la eficiencia de producción. En este caso, la eficiencia de producción va a tener que ver con cuánto cuesta mantener el metabolismo. Y acá, si decimos metabolismo, vamos a pensar en los animales endotermos y en los animales ectotermos. Endotermos son aquellos que regulan solos la temperatura, y los ectotermos son los que dependen del ambiente para la regulación de la temperatura. Entonces, la eficiencia de producción es mucho menor en un animal endotermo, alrededor del 1 al 2%, que en un animal ectotermo, donde los valores alcanzan el 10%, y es todavía menor que en los invertebrados que tienen eficiencias de producción de entre el 30% y el 40%. Entonces, cuanto más cueste mantener el metabolismo, porque ser un animal endotermo es algo muy costoso desde el punto de vista energético, cuanto más cueste mantener el metabolismo, más baja va a ser la eficiencia de producción. Entonces, tenemos a un endotermo a la izquierda, a un animal ectotermo típico, un yacaré en este caso, en el medio, y un invertebrado a la derecha. Por otro lado, también podemos encontrar diferencias dentro de los endotermos. Y en este caso, los endotermos pequeños van a tener una eficiencia de producción muchísimo más baja que los endotermos grandes. Tenemos a un pequeño marsupial a la izquierda y a un aguaraguazú a la derecha. ¿Por qué es menos eficiente el marsupial pequeño? Bueno, porque la relación superficie-volumen del tamaño del cuerpo hace que se pierda muchísima energía para mantener el metabolismo, para mantener el calor. Entonces, la eficiencia de producción es mucho más pequeña. En el medio van a aparecer las aves, que tienen unos gastos energéticos muy grandes asociados a la capacidad del huello.